¡Suscríbete al canal! 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 Y agachando trabecitas, eh. Dale, 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 dale. Y empezamos. Escuchá. Las mujeres. Manos arriba. Manos arriba. Suba, 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 suba. Las manitos. Las manitos. Las manitos. Bien arriba, bien arriba. Vamos. Vamos. Ahí va. Ahí va. Y nos vamos. Y nos vamos. Bueno, bueno, bueno. Pulo. Dos, uno, dos. ¡Vamos! 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 Palmas arriba. 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 Para tener mi corazón Tener que haber un otroión Para mirar mejor Me necesito un guaranón Y eso es ahí, todo lo que se viene Con las manitos bien arriba Y todo tiene una que se ¿Estamos ahí, sí? Sí, 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 sí Los garajos de caras Y con las manos bien arriba Dale, 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 dale Se las busquen Para vos Y se llevo Para vos Y hay que escuchar Los amigos de los sotinos La barra de la oficina Y esa Tiro de la cámara Y eso ya, a ver, síguese ahí Y dice Es una diosa cuando caminan ¿Y qué? ¿Y qué? Esa Mira el flaco Cómo aprovecha, sí ¿Y qué dice? Viene abajo Viene abajo, viene abajo, viene abajo Y la palma Y las palmas Y las palmas Para ti con lo guarda La cola empieza Los que siguen Los que siguen Los que siguen Jodas a las 10 de la mañana Que siguen Que siguen Jodas a las Fren y Flor Le doy el Vengo Juan Y a Sol Bienvenidos Escuchá Escuchá Jodas a las 10 de la mañana Vamos a decir Que lo mueva Que lo mueva Que lo mueva Que lo mueva Muevan a cachar Y muevan a cachar 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 Sí Muevan a cachar 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 Me gusta tu mensaje, tu forma de mirar Me gusta tu dulzura y tu forma de hablar Y te vas a poner el negro río Al pelo, pero blanco, pero no me gusta Tu forma de mirar Pero no me doy Los amigos del avance La gente de San Pedro es para seguir el día Aguente, guisa Y ya va a ser ya la selva Y a ver, ¿qué más sigue esta noche, dice ahí? Y dale El grito de las virgenes Y dale con las pegas y las rígidas Y dale, ¿eh? Esto dice Así Así Y dale, ¿qué? Y dale, ¿qué? Y dale, ¿qué? Arriba, al campo del ídolo, y dice, ajá, así, así, para el amigo Procese, para Juan, para el amigo Sur, ese palomino. Riva, Juan, o está morriendo, con este ritmo nuevo. Y esto dice, ya la hecha, tal, y sabe que ese es tu amigo. Regito. La vieja, la vecina que se está atacando. Regito. Para mi amigo el pupa, ¿sabes? Y los jueces abajo, las chingas salen. Así. Y las palmas arriba. Y los jueces abajo, las chingas salen. Para mi amigo el pupa, 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 pupa... Y los jueces abajo, la chingas salen. Y que suban. Y que suban. La palmas. Ven, 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 ven. ¿A dónde está Marco? y dice a ver bien ahí escuchá con las manos arriba quiero ver a todo el mundo en este piso de blanca en el video las manitos bien arriba ya las chicas en el fondo por acá la pista los hinchas de River por el lado los hinchas los hinchas de boca por el otro a donde están esos solteros este día dale los que dejaron a la novia en su casa se vinieron a bailar y a su padre y las pernas y las pernas y a vos 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 quiero que los le regues hasta el piso hasta el piso hasta el piso hasta el piso que era el amor esa y de la novia me lo decían que era del amor que era del amor que era del amor que era del amor a los amigos de él y papá se le dicen para acá y la novia me lo decían para acá y la novia me lo decían para acá ¡Gracias! 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 ¡Ven a ir! Vale, los amigos de los hotelos ustedes, bienvenidos a Amor y Salas. El Tavario Ponce, venid, 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 me abusa, esa mujerí, el Río de Paz, el Jerez, el Jerez, así comienza la discepción, porque cada vez no se viene y no se sabe, y el Río de Paz, el Jerez, el Jerez, el Jerez, el Jerez, el Jerez, el Jerez. Cada vez yo se lo acabai con el pedido de cada vez con los hermanos, una libertad que en este video tú estás mirando, Quiero que fuera el respaldo Quiero que fuera el respaldo Para tratar el barajo Y venga a ver A ver Acá lo tenemos Marito Marito Fonse De FM Origen Acá lo tenemos Marito Fonse Él es Él es la grabación de Pichas de Blanca nos vamos a invitar a que se sume a la despedida del carnaval de Pichas de Blanca amigas y compañeros de toda la vida Mario Montse y de esta noche se los presenta dale gracias Maxi, señores y señores seguimos en el gran carnaval hoy estamos casi en la parte final casi en la parte final de carnavales mes de febrero como siempre como dice la propa nos vamos despediendo del carnaval más grande que tiene el departamento de Guasallán para que habita el campo y toda la gente Club San José avanza la gente de Club San José para hacer un saludo muy especial para los amigos guayanos, claro a los amigos de Termas de Río Hondo a donde está la gente de Termas los amigos de Termas de Río Hondo la gente de San Pedro de Guasallán donde anda San Pedro esta noche los amigos de la Valle señoras y señores la Valle, la Valle, la Valle, la Valle señoras y señores tenemos gente de Bañado de Banta ahí están los amigos de Bañado de Banta la gente de Termas de Río Hondo avante Termas para midiar un amigazo que vamos a tener acá adelante claro, avante Chavis señoras y señores seguimos atención Laura Raúl Rías que están buscando acá Laura Riz que están buscando acá atrás del escenario señoras y señores se escucha la música la Valle ya se viene Alejandro para la barra el amigo Millón mira el amigo Millón mira el amigo Millón todo y toda la barra le mandamos allá en el fondo Che la gente de Pino somos un especial con la ocupación de amor vamos señoras y señores que estamos en vivo para el maestro un ser muy grande que escuches la que suena esta noche y el carro vale mi amigo Chavis que se viene al escenario vamos señoras y señores que se viene al escenario para agarrar el pachero todos los chavis que están recibiendo el corazón ¿no? aguanten la barra del pachero también todos son muchos amigos para el mundo seguimos señores para el chavo del Chico que tuvo una liga en el 309 vamos señores para el Juancho ¡Vamos, Leito! ¡Vamos, Leito! Agradecemos el subido de nuestro amigo J. Impresionante lo que sale adelante y lo que estamos con este retorno en esta noche. ¡Noche, noche, noche, noche de carnaval! Estamos en la recta final del martes, señores. Cuando quieran, Leito dice así. ¡A la voz, Weyne! ¡A la vida, amigos! ¡A la vida! ¡A todas las enamoradas! ¡Vamos, Leito! ¡Vamos, Leito! ¡Señoras y señores! ¡Ahí está Alejandro! ¡De parte, a ver, para la gente! ¡Para el estudio del amigo Villonche! ¡De parte, a mi amigo él, señoras y señores! ¡Vamos, Leito! ¡Qué pasa la mañana! ¡Se escucha el frente de diez, me dice la gente! ¡Eh, le damos el ok! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, para Fabricio y todos los amigos aquí! ¡Para Buga, que está ahí! ¡Vamos! ¡Vamos, gente de Complejo Tabú! ¡Vamos, Pirene, Juliana, Lucas, que están por acá! ¡Saludos! ¡Saludos para Erika! ¡A dónde está Erika, la cumpleañera! ¡A dónde anda Erika bailando, disfrutando! ¡Saludos, querida mía! ¡Feliz cumpleaños! ¡Esa! ¡Vamos, Pirene! ¡A los amigos Rodrigo Romano, un saludo gigante! ¡Se pisa que amanece, no ilumina todo! ¡Vamos! ¡Me besas! ¡Las palomas de tus manos acarician todo! ¡Preguntan! ¡Y tus preguntas son! ¡Qué pasa mañana cuando callas y... ¡Vamos, a los dos! ¡No hay tiempo de contarle que te siento dejo! ¡Mañana, a los seis! ¿Qué pasará? ¡El poli, lo estoy esperando la gente de Scali, dice! ¡Ahí está! ¡Paradunguita de Buenos Aires! ¡Paradunga que ha venido a Buenos Aires! ¡Vamos a probar este show, a los seis! ¡Miráme! ¡Vamos a probar linchada esta noche! ¡Vamos, Leito! ¡Vamos, Leito! ¡Vamos, Leito! ¡Parad! 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 ¡Un poquito! ¡Bajáme un poquito! ¡Bajáme un poquito! ¡Vamos a probar si anda la gente esta noche! ¡Los más fiesteros en la noche! ¡Pinta Sentidos! ¡A la Barre, Majandro! de parte de Jerez y su maestro a la barra de más cuatro a la familia Verón les mandamos un saludo muy especial en agosto tenemos un lindo casamiento me hizo Ramón un saludo a la familia Verón a toda la gente naval se la vamos a saludar a Iscali lo está esperando el poli me dice por acá vamos gente vamos estamos en vivo en el último pendaño el carnaval a la familia de Isamón dice por acá en San Pedro hay gente de Buenos Aires a la familia Luna un saludo muy especial aguante maestro bueno seguimos Iscali seguimos Laura Ruiz que se está buscando acá atrás del escenario por favor la familia La Guizamón y la familia Santillán La Guizamón y Santillán manos arriba allá en el fondo están de paseo disfrutando de estos carnavales bienvenidos señores esto es la fiesta de Santiago un saludo un saludo